Sobre modelos, planes, programas y proyectos en economía. Por el licenciado Guillermo Moreno, el licenciado Pablo Chaliú y el licenciado Walter Romero. Hace años que en esta columna venimos predicando sobre la necesidad de plasmar en Argentina un modelo de desarrollo económico permanente y sustentable orientado a la producción. La imperiosa necesidad de construirlo nos hace retomar el tema desde la óptica de la creación del ámbito de planificación, donde se lo diseñe y en el cual lo público y lo privado deben construir en mancomunión conocimiento y poner en marcha la acción que permita hacerlo realidad. Esto implica, además, tener una clara visión de los respectivos niveles operacionales. El plan de alcance global que hace referencia a decisiones de carácter general constituyendo el espacio de ordenamiento superior. Los programas, como conjunto coordinado de proyectos orientados a realizar los objetivos del plan y suponen una integración armónica de estos. Y los proyectos, que tratan de la articulación de un conjunto de actividades que combinando los recursos se realizan con el propósito de obtener resultados tangibles. Todo ello tiene como punto de partida un diagnóstico, que permite realizar la adecuada prognosis para arribar al fin deseado. Sobre el diagnóstico En Ay, Patria Mía, publicada en Bae Negocios el 2 de mayo de 2018, expresamos La Argentina de mayo de 2018 se enfrenta a un escenario en el que convergen los desequilibrios fiscales de 1989 que terminaron con la gestión de Raúl Alfonsín, con los del sector externo de 2001 que significaron la conclusión del gobierno de Fernando de la Rúa. Por lo que ambos fenómenos se potencian mutuamente generando las condiciones de supercrisis. Esta condición es la que recibió, cual presente griego, el gobierno que asumió en diciembre de 2019. En este marco, correctamente priorizó su accionar hacia los sectores de menores recursos. Pero los elementos claves, generadores de la situación heredada, ahora en un entorno pandémico, permanecieron sin ser resueltos, por lo cual el cuadro empeoró de modo extremo. Así las cosas, transcurridos prácticamente 11 meses de gestión, las medidas que se adoptan se ven continuamente superadas por la magnitud de las inconsistencias macroeconómicas, provocando el raudo ingreso a una creciente dinámica destructiva de la ecuación patrimonial de las familias, empresas y hasta del propio Estado. El país no debe resignarse a tamaña situación, por lo tanto, la comunidad debe diseñar y el gobierno aplicar las políticas necesarias para el ahora, poniendo en valor el famoso adagio, un gobierno esclavo para un pueblo libre. Sobre la prognosis. La armonía en las decisiones se da a partir de cumplir como mínimo dos requisitos. El que sean de impacto sistémico, de carácter global, pues habrá que dar respuesta a todos los problemas que presenta nuestra economía, porque privilegiar solo algunos hará que los otros reciclen la crisis, tornando efímeros los resultados. Y la simultaneidad, porque dada la magnitud de la problemática a enfrentar, proceder paso a paso no asegura su efectividad, ya que al implementarse en tramos sucesivos, se perderá el efecto de las adoptadas previamente. Ello es así, dado que se debe La rápida disminución del déficit fiscal total derivará de la normalización de todas las actividades productivas que inducirá un incremento en la recaudación y de la implementación de un acuerdo social en donde se pactará la evolución de los precios, incluidos los de la energía, los salarios, el tipo de cambio, las tasas de interés, las tarifas de los servicios públicos, las tarifas de los servicios públicos y los impuestos, tasas y contribuciones. Y derivará también de un sistema de derechos de exportación complementados con una nueva ley de arrendamiento en la pampa húmeda para que se grave solo la renta extraordinaria de la propiedad de la tierra y no la producción. El equilibrio de la cuenta corriente, es decir, del sector externo, se logrará a partir de la búsqueda de un tipo de cambio competitivo complementado con una sana administración del comercio exterior e interior. A su vez, para incrementar la oferta productiva, es imprescindible que los precios de la matriz energética estén calculados en función de sus costos totales de exploración y explotación, en el caso de corresponder, y que se procure que la tasa de interés doméstica esté alineada con la internacional, a partir de sanear la hoja de balance del Banco Central de la República Argentina y de integrar a su directorio representantes de los trabajadores organizados, de los empresarios y de las distintas regiones económicas. Finalmente, se convocará al II Congreso de la Productividad y el Bienestar Social, que tendrá por objeto el incremento de la productividad sistémica de la economía argentina, coronándose a la postre el esfuerzo realizado con una distribución funcional del ingreso nacional del orden del 60% para los trabajadores. O lo arreglamos entre todos, o no lo arregla nadie. Oportunamente, en Llegó la supercrisis, evitemos la hipercrisis, publicada en VAE Negocios el 13 de mayo de 2018, advertimos sobre las consecuencias de arribar a un estadio anómico para el conjunto social. El imperativo sigue vigente y, por lo tanto, corresponde al conjunto de la dirigencia religiosa, política, empresarial, sindical y social, aprehender la gravedad de la hora. El pueblo argentino, a lo largo de su historia, ha hecho méritos más que suficientes para merecerlo. Y no hay que olvidar que, en su sentir profundo, está presente aquel apotegna señalado por el Papa Francisco. La unidad prevalece sobre el conflicto. Sobre modelos, planes, programas y proyectos en economía. Por el licenciado Guillermo Moreno, el licenciado Pablo Chaliú y el licenciado Walter Romero.